Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjuagar tus lágrimas ¡Vinició! Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a enjuagar tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La impresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hundas y de heridas Lágrimas De dolor profundo de alegría Lágrimas Lágrimas La palabra fiel de tu amargura Lágrimas La verdad fina que tú no ocultas Lágrimas ¡Vinició! Lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La impresión mojada de tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas 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 Gracias por ver el video.